El elefante de Petro Columna Rafael Nieto Loaiza Marzo 5 del 2023 Una espantosa semana para el país Primero Petro decide jugarse por la fanática del acorcho y la masacre que pretende del sistema de salud y sacrificar a Alejandro Gaviria que más allá de sus propias contradicciones era al menos una voz pensata en el gabinete Mientras, las otras dos ministras defenestadas se quejan de que en casa de Nariño ni siquiera las recibían Después en el Caguán extorsionan una compañía petrolera y queman sus instalaciones Secuestran 6 civiles y más de 70 policías y degollan a uno Todo bajo la mirada impávida y negligente de Petro su indefensa y el director de la policía Mientras, el Ministerio Interior alababa a los criminales que, enmascarados como guardia campesina son descritos por Prada como un mecanismo de autoprotección Un instrumento maravilloso, muy hermoso En el entretanto, la exmujer de Nicolás Petro con pruebas en la mano lo acusa de favorecerse de su calidad del fin de tráfico e influencias de negociar apoyos de políticos corruptos a cambio de puestos y entidades estatales y de recibir centenares de millones de pesos y camionetas de lujos de antiguos narcotraficantes y grandes contratistas Las bolsas de efectivo parecen ser una costumbre familiar La acusación se estuma a las denuncias con audios en manos gringas contra el hermano de Petro por cobre de dinero a narcos a cambio de beneficios gubernamentales Desde la izquierda tratan de salvar al jefe de gobierno Dicen que fue a sus espaldas que nada sabía y que ha respondido oportunamente a las denuncias pidiendo investigación de la fiscalía Para empezar, Petro conocía que su hermano estaba siendo investigado Las informaciones de prensa sobre las denuncias contra él vienen desde enero y la fiscalía abrió noticia criminal del oficio en el 23 de este mes En la conducta de su hijo supo como mínimo desde principios de este mes cuando conversó en palacio con su nuera y estaba informada de que sus ministros se reunían con él y le hacían pauta En todas estas semanas Petro estuvo mudo pasó agachado produjo el comunicado solo cuando estalló el escándalo Oportuno no fue y sí Petro ya sabía La pregunta sin embargo es si lo de Juan Fernando y Nicolás Petro son incidentes aislados Los hechos parecieran mostrar una cosa distinta y confirmar lo que acá he dicho varias veces Estamos ante una corregión Pasó rápido los hechos previos al 7 de agosto En campaña Petro afirmó sobre la extradición que mi justicia es la justicia de Colombia que no se arrodilla a poderes extranjeros y que no extraditaría sino después de que los narcos cuenten la verdad Más tarde atacó con firmeza la extradición de Odiniel ofreció perdón social a los delincuentes y una jet para el narcotráfico con beneficios jurídicos para los mafiosos En Tarima, en Ciénaga sostuvo que los paracus que vengan acá porque tendrán una segunda oportunidad Lo dijo por cierto después de que se conocieran las reuniones de su hermano con corruptos mafiosos y parapolíticos de las cárceles La estrategia funcionó Los jefes de los grupos violentos hicieron declaraciones apoyando a Petro Como resultado, en los municipios de más narcocultivos y con mayor presencia de grupos armados ilegales ganó en primera y en segunda vuelta Ya en gobierno todas las decisiones han sido dirigidas sin excepción a favorecer a los narcos Dejó de usar el glifosato ya no solo en las persionaderías sino también en la manual En 2023 no se ha radicado una sola hoja de coca Auspicio de una asamblea de cocaleros y anunció proyectos para legalizar los narcocultivos de menos de 10 hectáreas La extracción de laboratorios y de las incautaciones se desplomaron A pesar de que ahora presentan como propias las que ya hacen los Estados Unidos en alta mar Petro ofreció un cese del juego Incluso con grupos estrictamente mafiosos Que paraliza a la fuerza pública Pero que no exige a los criminales dejar de lindir Ni de traficar Solicitó la suspensión de órdenes de captura en la libertad de al menos 16 naves Incluso algunos extraitantes Y abrió negociaciones con los mafiosos sobre texto de la paz total Negociaciones que No sobra recordarlo Dirige Danilo Rueda El mismo que con el hermano de Petro pactó con los mafiosos en las cárceles Y ahora La confirmación de acusaciones de sobornos recibidas por el hermano de Petro Y de dineros de antiguos narcos en manos de su hijo Demasiados hechos juntos no son coincidencias Hay que volver a insistir Todo prueba que el pacto en la picota fue una realidad Y Petro cumple a pie juntillas La pregunta es ¿Cuándo saldrá la prueba de los dineros de los mafiosos en la campaña del pacto histórico? Mientras tanto Deberían renunciar Nicolás, Petro, los ministros Prada y Velázquez Y el comisionado Rueda Íntimo de Juan Fernández Petro Todo lo que hagan hacia adelante Estará contaminado y sospechoso Y apestará a porquería Rafael Nieto Rubén Domingo 5 de marzo del 2019